Hola a todos, bienvenidos a mi canal de reacciones, mi nombre es Pilar Y el día de hoy chicos, vamos a estar viendo El Señor de los Anillos Y ustedes dirán, Pilar, ¿por qué hiciste que El Señor de los Anillos sea la primera película a la que vas a reaccionar? Y yo les voy a decir la cantidad de veces en que escucho gente hablar de El Señor de los Anillos y yo comento Ah, mirá, yo nunca vi El Señor de los Anillos Y la gente, la reacción de la gente es tipo Es como si les hubiera dicho, me gustaría hacerle daño a tu familia Así que decidí ponerle fin a la situación y ver a El Señor de los Anillos Y ver a ver de qué tanto me estoy perdiendo Porque estoy harta de sentirme afuera del fenómeno y esta saga de El Señor de los Anillos Y bueno, ¿qué es lo que sé de esta saga? Sé que el personaje principal se llama Frodo Creo que es el principal, asumo que es el principal Sé que también hay un tipo que se llama Gandalf Que creo que es un mago muy sabio, tipo Bumbledore Después está Vigo Mortensen Que es este actor argentino-ish Que sé su nombre y que es argentino-ish Porque siempre lo veo en los premios y siempre está con el escudo de San Lorenzo Del equipo de fútbol Sé que hay una criatura que se llama Gollum Que es tipo un duende muy flaquito Y húmedo y peo y está obsesionado con un anillo No sé cuál es la decisión con estos anillos No sé quién es El Lord of the Rings ¿Cuál es El Señor de los Anillos? No tengo idea Nada, no sé nada más Estoy adentrándome en este mundo de El Señor de los Anillos casi en blanco Si les gustaría ver más Porque obviamente ahora que empiezo la saga la voy a terminar Pero además a ver si disfrutaron la reacción A ver si hago reacciones de las otras dos O la veo en mi tiempo libre Porque va a ser mucho trabajo evitar esto Muy largo Así que bueno chicos Sin más para decir Vamos a poner play Y espero que disfruten esta reacción Listo There we go Y auriculares para más placer Como decía Homero Sincer Espero que esto no me haga asustar No es una película de miedo El Señor de los Anillos O sea No tiene horror ¿verdad? Bueno Vamos a averiguarlo Ok vamos Vamos Elvish Se crearon un idioma ¿Qué familiar que es esta melodía? Por Dios A ver Elfos ¿Y cuál es el poder de los anillos? Ah ok Hay elfos Hombres Ok Entendido Una última alianza de hombres y elfos marcharon contra las armadas de Mordor Uy me da troya vais esto Pero Ahí está el anillo Me cortó la mano Buenísimo Pero si ese anillo tiene tanto poder Entonces ahora Este va a agarrar el anillo Y va a querer tener poder Wow ¿Murieron todos? ¿Los del campo de la batalla? Sauron Entonces El que tiene el anillo Bueno Murió Y ahora este que era el hijo del rey Tiene el anillo Lo mataron al hijo del rey Esta escena la retengo Esa era una escena clásica De la historia Del cine Porque Gollum El rey Con el último hijo del rey Un choco en el último hijo del rey Yo con el último hijo del rey Un choco en el último hijo del rey 500 años 500 años ¿Qué es esto? Un hobbit Un hobbit Lost Ay, mi amor, Lost Ah, música celta Ay, sí Amor, música celta Ay, qué lindo esto Tiene re buenas vibes Frodo Es petizo A queen is never late Everybody else is simple Ay, qué chuchis Este instrumento se llama Trinwistle Es increíble Ay, dragones Hay dragones en este mundo Este tipo no es Magneto De los Dexmen No, o sí Oh, Gandalf no le da bola En cuanto esto so far Tiene re buenas vibes Ay, estoy despedando mucho esta música Estoy yendo en Escocia en este momento Y una de las razones por las que me mudé Que son muchas Pero es la música La cultura Y esto me está dando muchas 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 Celtic vibes Este es el que le quitó el nariz a Gollum El fin es wheat ¿Es marihuana? Oh, wheat Ah, no, wheat ya es hierba Se dice en Estados Unidos, ¿verdad? No tengo subtítulos en español Qué bajón Es muy carismático Frodo Me gusta Me encanta Y sus fuegos artificiales ¿Este es Charlie de Lost? ¿Puede ser? Es el de Lost Es el anillo Si te pones el anillo ¿Desapareces? ¿Te haces invisible? Mi precioso ¿Precioso? ¿Quiereslo por ti? ¡Golos, Baggins! No me tomes por algún Conjurer de drogas No te intento robarte ¡Dam! Se lo jodan ¡Guau! Estoy intentando ayudarte ¡Guau! Gandalf me esta dando Aerovibes Aerovibes Si no saben quien es esta persona les recomiendo que vayan ya mismo a ver Avatar The Last Airbender Pero bueno me esta dando... Perfectamente se lo podria poner desaparece y se va corriendo Dejo el anillo Que facil Capaz que los hobbits no son tan... Corrompibles como los hombres Corrompibles Ahí esta el anillo Que bueno el perno desde abajo Como si el anillo lo mirara el Ves? Como si el anillo lo estuviera mirando Son como... Oh no Me voy a seguir asustando con esto Que cool Que forma cool de fumar que tiene Gandalf El anillo es tu ¿Sabes Frodo lo que significa ese anillo? No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo Fue muy raro las formas de que... Filmaron eso sin que Gandalf me esta hablando a mi Un secreto Un secreto que solo el fuego puede ver O sea que tienes que quemar el anillo Para ver lo que dice su insignia Listo, 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 listo Hay que destruir el anillo Hay que destruir el anillo Y nunca lo encontraron ¡Ajálo! ¡No, Frodo! ¡Pero por mi, que tendría un poder tan grande y terrible que imaginar! ¡Ah! porque es muy poderoso Gandalf ¡No! Por eso no quiere O sea, es más peligroso en manos de Gandalf que en manos de Frodo Entiendo Tengo que ver la cabeza de mi orden, él es tanto wise y poderoso Un buen problema sobre un anillo Y un lorado oscuro y algo sobre el fin del mundo Pero... He pensado de un mejor uso para ti Va a ser el patiño De Frodo Ok No se lo tiene que poner al anillo entonces No se lo tiene que poner al anillo entonces Ok Está determinado Fue una mirada tipo Aquí voy Que cool Isengard Isengard Saruman Saruman No me voy a acordar de todos estos nombres y lamentablemente no tengo acá para notar Hola Tengo un lapis, tengo un lapis A ver si tengo papel No, no Funciona Funciona La garantía de mi bucle A ver entonces tenemos Saruman O sea, que tan capo tiene que ser Saruman Para que Gandalf, que es como que es el más capo Necesite su advice Vamos a ver ¿Vamos a ver esto? No tienes ninguna duda Su mirada pierce la lluvia, la lluvia, la tierra, la tierra y la tierra No 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 Sabía que no podía confiar en ese Sabía que no podía confiar en ese Tiene miedo, es un cobarde ¿Con qué? ¿Cuándo fue Saruman ¿Cuándo fue Saruman Abandoned la razón ¿Por la maldad? ¡Cuándo fue Saruman No 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 Un electo... La forma de... ¡Faith! ¡Noooo! ¡Gunman! ¡Bolo, lo va a matar! Claro, está con miedo el... el Saruman este, está... ¿Qué es el significado de esto? ¡Qué es el significado de esto! ¡Qué es el significado de esto! ¡Qué es el significado de esto! ¡Váyanse de la calle! ¡Noooo! ¡El caballo! ¡El caballo! WTF ¡Shh! ¡Por favor! ¡La puta madre! ¡Estoy enterrada! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué fue eso? ¿Estás con cara de ponerse el anillo? ¡Está con miedo! ¡Y porque tiene miedo se quiere poner el anillo! ¡No, no, no, no! ¡Bien, Sar! ¡Me da mucho miedo con auriculares! ¡Es horrible! ¡Ah! ¡No! ¡No! Bueno, se van a ir un... Se van a ir un parquito ¡La puta madre! ¡Ay, bueno! El ruido es tremendo, el del que hace el caballo o el jinete. ¡Ojo de ese suave! ¡El ruido! Son re poco poderosos que un laguito lo haya vencido. Re poco poderoso el Dark Rider ese. Pero no pueden saber quién es. ¿O sí? ¡Ese es mi amor tercero! ¿Strider? Tendría que saber qué es eso. ¡No! ¡Noooo! ¿Qué? ¡Ay, tengo miedo! ¡Sácatelo! 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 ¡Ay, no! Voy a tener pesca y ya con este p***o hoy a la noche. ¡Sácatelo! ¡Ay, no! ¡Hola, Viggins! ¡Esto es un hermoso hermoso! ¿Quién eres? ¡Qué hermoso eres! ¡Fraigado! ¡Nosotros te preocupes! ¡Sé lo que te preocupes! ¡Qué buen actor! ¡Qué presencia! ¡Estoy como metida en la trama! ¡Están llegando! ¿Cómo sabe tanto? ¿Cómo sabe? ¿Por qué? Es amigo de Gandalfo. ¿Dónde están durmiendo? ¡Ay, qué c***o la p***o que me parió! Están ahí. ¿Van a matar a los hobbits? ¿Qué t***o? ¿Es un sueño esto? ¿Es un sueño? ¡Pus! Ok. ¿Dónde estás llevando? ¡Incredir la wild! ¡Incredir la wild! ¡Ay, qué sexy! ¿Cómo sabemos este trama? Tiene mucha presencia. ¡Tiene mucha presencia! ¡Es tan bueno el personaje! ¡Me gusta! ¿Qué edad habrá tenido acá vivo? ¿Cómo te sentís? Bueno, está vivo. ¿Dónde está? ¿Ahí es donde está el ojo o no? ¡Pobrecito Gandalf! ¡Qué feo! Se debe estar congelando ahí arriba. ¡Ay, con el pie! ¡Ay, no! ¡La p*** madre! ¡Ahora, déjelo! ¡No! 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 ¡Qué grande es la pluma! No, no, no. No, 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 no. 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 Son espíritus del agua en forma de caballo. No, no, no. Las lágrimas lo van a curar. Las lágrimas de ella lo van a curar. No. ¿Murió? No, no puede morir Frodo. Sí, sí. ¿Estoy aquí? ¡Sí! ¡Gandal es de vuelta! ¿Qué pasó, Gandalf? Es muy tierno Frodo. Le tengo mucho cariño a ella. Me fui capturado. Me lo quiero contar. Embrace el poder del ring. O embrace tu propia destrucción. ¿Qué? ¿Quién? ¿Qué fue eso? ¿Quién? ¡Qué año de Gandalf! ¡Esto fue un saludo! ¿Quién igual es ese? Cuando Gandalf dice There is only one Lord of the Ring ¿A quién se refiere? ¡Gracias! 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 ¡Bienvenido a Rivendell! Rivendell ¿Qué? ¡Ay, por favor! ¡Dejate que jode! ¡Mira lo que es esto! Para una película de los early 2000s ¡Esto es increíble! ¡Es bellísimo! ¡Qué hermoso lugar! ¡Quiero ser una elfa! ¡Quiero ser una elfa! ¡Es muy tierno! ¡Esto es muy tierno! ¡Esto es muy tierno! Es como que... Por lo que voy viendo a estar Es todo muy oscuro Muy feo Muy dramático Pero... Es muy tierno Las interacciones entre los hobbits ¡Si! ¡Vivo! 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 ¡Qué hermoso lugar! ¡Por Dios! ¡Quiero estar ahí! ¡Vivo! O sea, vinieron acá a dejar el anillo nada más y ahora se vuelven El ringo será seguro en Rivendell estoy listo para casa Pero no va a pasar eso, ¿verdad? Esa fuerza se vuelve Gracias por ver el video.